Mi gran amor, has sido tú, aurora, cielo y paraíso de juventud. Mi gran amor, si no es por ti, mi vida vacía, sin luz estaría. Mi gran amor, quisiera ser, mendigo rey centinela de tu querer, poder soñar sin despertar. Que soy tu alegría, de voce y de vía, y siempre tú, mi vida vacía. Mi gran amor, tengo aquí, pues siglos antes te encontraron, debes sentir mi corazón. Por tu pasión, sin darme yo cuenta, se ha vuelto canción. Mi amor feliz, mi gran amor, y el árbol seco de mi vida ya tiene flor. Mi gran amor, y siempre tú, mi vida vacía. Mi gran amor, y siempre tú, mi vida vacía. Mi gran amor, has sido tú, mi vida. Mi gran amor. Mi gran amor, y siempre tú, mi vida vacía. Gracias por ver el video